5, 4, 3, tenemos la ignición y el lanzamiento de la primera aeropuerto de la Unidad de Launch Alliance Vulcan. Última hora, la misión de México a la Luna en problemas. México está a punto de hacer historia, y es que una nave espacial acaba de despegar de Cabo Cañaveral, Florida, Estados Unidos, con el objetivo de llegar a la Luna. Esta misión es comandada por la NASA, es decir, la Agencia Espacial Estadounidense, pero en ella está participando México. Y es que en el cohete también se lanzó el proyecto mexicano Colmene. Colmene es una ambiciosa misión mexicana con diminutos robots para poder estudiar la Luna. Son 5 micro robots de menos de 60 gramos y 12 centímetros de diámetro, los cuales fueron creados gracias al apoyo de 250 jóvenes mexicanos pertenecientes a Luna, Universidad Autónoma de México, los cuales tienen como objetivo estudiar la Luna. El proyecto Colmene marca el primer paso de México en la exploración lunar robótica, pero también confirmaría futuras colaboraciones con el importante proyecto Artemisia de la NASA, el cual intentaría colonizar la Luna. Pero aquí hay un problema, porque esta misión, la cual intenta que Estados Unidos vuelva a la Luna, y que es la primera lanzada por una compañía privada contratada por la NASA, está en peligro. Y es que aunque al principio todo salió muy bien, hace tan solo unos momentos, la empresa encargada del lanzamiento informó una terrible noticia. Una extraña anomalía está impidiendo a la nave espacial apuntar sus paneles solares al Sol, lo que estaba comprometiendo la misión. Es así que estaban haciendo todo lo necesario para salvar la misión. El problema es que si no logran que los paneles solares apunten al Sol, las baterías de la nave no pueden recargarse y la misión estaría en peligro. Se tenía calculado que la nave espacial llegara a la Luna el 23 de febrero. Antes de esto, la última misión con aterrizaje controlado en la Luna, hecha por Estados Unidos, fue con el programa Apolo en 1972. ¿Pero por qué pasaron más de 50 años para que Estados Unidos volviera a mandar una misión así a la Luna? Bueno, porque te repito, la idea ahora es poder colonizarla. Es por eso que la nave espacial iba en varios proyectos muy importantes de varios países del mundo. Entre ellos, la misión de México, la cual llenaba de orgullo a los mexicanos. Sobre todo porque fue creada por más de 250 jóvenes de la Luna. Pero te repito, actualmente está en problemas. Todo por una extraña anomalía que impide a la nave espacial estar orientada hacia el Sol para recargar los paneles solares. Ahora bien, esta misión también se ha vuelto bastante polémica, porque en total se lanzaron 20 cargas útiles, donde vienen muchas cosas. Entre ellas, los robots mexicanos, pero también una cápsula del tiempo con mensajes de 80 mil niños de todo el mundo. Pero la polémica se da porque entre todas las cargas, se encuentra la ceniza de 70 humanos enviadas por la compañía de entierros espaciales Elysium Space. Donde vienen restos, cenizas o muestras de ADN como las del creador de Star Trek o de tres presidentes de Estados Unidos. Entre ellos, George Washington o John F. Kennedy. Sí, con todo esto te darás cuenta que esta misión es tan importante y genera mucha polémica. Es importante que con ella es uno de los grandes pasos de la humanidad para poder colonizar la Luna. Y de ahí, llevar a humanos otros planetas como Marte. Y por eso tiene proyectos espaciales de varios países, como el de los robots mexicanos. Y ahora se encuentra en peligro. Y si no se recupera pronto, tal vez tristemente se pierda para siempre. Ahora que ya conoces toda la información, dime, ¿tú qué piensas?